3, 1, 2, 3, 4 para acá 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 3, 4 para acá Quiero robarte para darte un beso de desayuno Tengo como cinco pero tú eres la uno De lo que toco lo que te gusta a ninguno Como yo, no, no Es que no esperes que todos los días Es lo mejor, no puedo Esa gata sabe No me vale Checo, baldero Los mismos tantes pero con maceros Hoy me llevo a la que quiero La jefe de elegante, madre A mí me dicen te amo Tanto brillo en el cuello, ¿qué? Que llegamos a hablar Disco, beso, atención La jefe quiere irse como una habitación Si va a tanto pide en maris Fuerte, brech ¿Cómo dice? ¿Cómo dice el qué? Salgo pa' la calle Estamos o no, no somos los Nada importa el nada Uno, dos Esa gata Esa gata Esa gata Como lo Partido